Posh Posh ¿Quién quieres Posh? Que le levante la mano ¿Quien quieres? Ahorita hago mi coquita ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Un salito Un cruzadito Mirá el medidor Estamos con los mayondomos de acá de Sinagatán, yo no tomo, pero voy a hacer la excepción y voy a probar, ¿cómo se llama? Posh, yo creo que nos ponemos borrachos, si no tocamos bien ahí es bien el acero que nos trajemos dos botellas. ¡Párale! ¡Uno! 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 Cumbia. ¡Uno! ¡Yeah, ya! ¡Uno! 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 Como dijo Arto, yo tampoco tomo, pero ahorita para no hacerles el desaire a los amigos No tomamos de nuestra bolsa, pero ahorita que ya no vamos a pasar Pero no nos van a acompañar, Arto Rayo, ¿no me van a acompañar? Se desalucina Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá le va a entrar Por acá, por acá, por acá, este, cumbia Por acá, te amo Saluda De donde traen este posh? Aquí de costón ¿Lo venden por litro o por litro? Por litro, por tal, por litro Ah, hasta por tamo ¿Cuántos costan litros de estos aquí? 35 pesos 35? No, pero con uno yo creo que... No, con uno solo, terminas con un litro ¿Tienen algún nombre de organizadores o voluntarios? Sí, somos los de Patucí ¿Cómo? Patucí 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 Patos, patocil Patocil Patosil Es un grupo que se llama Patosil voluntarios Somos de... sembramos flores agricultores Los agricultores de Patocil Siembran flores Kohl O tienes la misma forma, ¿cormones, no? De los cormones, eh En la materia, además, estamos ahora ¿Qu data, es verdad? Sí,eme Estuvo muy bueno hoy. Entonces, patrocinadores, 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 patrocinadores.